Este mes de marzo, próximo, empieza este viernes, va a haber dos instancias en la justicia en causas que involucran a dos sacerdotes que están imputados en causas. Uno, condenado ya a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores. El cura justo José Ilarraz va a ir el 7 de marzo a casación. Está cuestionando la condena que le aplicó la justicia el 21 de mayo de 2018 que lo condenó a 25 años de prisión por 7 denuncias de abuso y corrupción de menores. También en marzo, el 20 de marzo, va a empezar el juicio a tercer cura acusado de abuso y corrupción de menores. Se trata de Marcelino Moya. Va a ser juzgado por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. El 20, 21 y 22 de marzo el cura Moya va a estar sentado finalmente en el banquillo de los acusados después de la denuncia que se hizo a mediados de 2015 en la justicia. Pablo Huck es uno de los que ha sostenido la denuncia, la investigación y ha posibilitado que este mes de marzo, que ya se inicia este viernes, el cura Moya esté sentado en el banquillo. ¿Cómo te va Pablo? Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, desde la Radio Pública de Paraná. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Finalmente el juicio empieza el 20 de marzo. El juicio empieza el 20 de marzo, sí. 20, 21 y 22, como bien dijiste, en Concepción del Uruguay. ¿Cómo fue aquel día en que decidiste presentarte en la justicia y denunciarlo al cura Moya? Y como por ahí he tenido la posibilidad de contarlo, y lo han contado otros sobrevivientes también, la denuncia es un punto de un proceso. Eso no es un impulso ni una ocurrencia de un día que uno se levante y dice, bueno, hay que denunciar, es parte de un proceso en el que, donde hay mucho trabajo detrás, donde uno primero se reconoce como víctima, atraviesa cuestiones muy duras, psíquicas, espirituales, mucho trabajo de psicoterapia, y en algún momento está este sentimiento de que no le pase a nadie lo que uno ha vivido, y ahí aparece la idea junto con el apoyo de un montón de gente, de familia, amigos, gente muy grosa como Dumolin o Juan Carlos Uppender, que son ex sacerdotes que cuando se tuvieron que jugar por su verdadera vocación, por cuestiones éticas y morales, no les quedó otra que dar un paso al costado en la iglesia. Y gente comprometida en la justicia que también siente su profesión y nos acompañó, nos acompañan también como red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico en esto de la búsqueda de verdad y justicia, ¿no? De visibilizar, de sensibilizar, de demostrar, de poner en la mesa el delito este para que de una vez por todas se termine. En los casos de Cobar Gaviria y de Hilarraz siempre hablábamos también de un sistema de silenciar, ¿no? Estos casos. En el caso Moya también, ¿la iglesia hubo una trama de encubrimiento? Más que una trama, es un sistema totalmente aceitado. José Carlos Uppender, uno de los sacerdotes que en ese momento convivía en la casa parroquial con Moya, no por mi caso, sino por el otro denunciante, él escribió una carta a Maulión en ese momento. Y si mal no recuerdo, Maulión, el secretario, o algo por el estilo de Maulión, era Cuígari, quien es el actual obispo. O sea que, de una u otra manera, si se sabe hoy hacia afuera todos estos casos, todos estos delitos y estos casos de abuso, puertas adentro claramente lo sabían todos. O sea, siempre... Esa es la gran crítica a la iglesia, porque después de la convención esta, de la reunión que organizó Bergoglio, ellos terminan hablando, nombran siete, ocho puntos de conclusión que los leía, que no iba al pasar porque la verdad que no creo absolutamente nada en lo que han organizado y armado, una puesta en escena, hablan de turismo sexual infantil y ese tipo de cosas, como que la iglesia, en ese discurso de cierre que habla Bergoglio, intenta mostrar que el abuso sexual infantil es una realidad y está en todos lados, y eso lo sabemos todos. El tema con la iglesia es que, por lo que representa justamente, el daño es doble porque lo que uno le exige es que dejen de encubrir. O sea, uno entiende que el abusador es un delincuente, el abuso es un delito, es un perverso. Bueno, se les infiltró en sus líneas, pero soltale la mano, denuncialo, colaborá con la verdad, no lo encubras, no lo... Eso es lo que uno le reclama. Y eso sigue pasando y ojalá no, pero va a seguir pasando durante mucho tiempo. Bergoglio lleva seis años al frente de la iglesia. Y si hubiese querido hacer algo, lo hubiese hecho antes, no ahora. O sea, digo, confirmando esto que digo, que una puesta en escena. ¿Por qué crees que armaron esta cumbre ahora en el Vaticano después de tantos años que está el Papa al frente de la Santa Sede? Y porque ya no se puede tapar el bosque con la mano, como que ya es algo muy evidente. O sea, está bueno, porque es positivo, lo escuchaba Cuatromo en las declaraciones que hacía. Y sí, que de alguna u otra manera está bueno que esto salga a la luz, porque de alguna manera, forzado o no, lo tienen que reconocer. ¿Entendés? O sea, ellos reconocen con esto que tienen en su institución delincuentes. Y eso está bueno. Pero bueno, ahora busca la forma de sanear la institución. Y eso es lo que no creo que vayan a hacer, por lo que te digo. Pero a Graci lo condenaron hace más de 15 años y sigue siendo cura. Escobar Gaviria está condenado y sigue siendo cura. Y eso lo sabe Puygar y lo sabe también Bergoglio, porque justamente es de esta tierra. Y siguen siendo miembros de la iglesia, no se los ha apartado, ni tampoco se ha empezado el trámite para pedir su expulsión de la iglesia. Hay dos sacerdotes en la provincia condenados a 25 años de prisión. Moya va a sentarse en el banquillo a partir del 20 de marzo próximo. Como que tampoco hay una decisión política de la conducción eclesiástica de tomar determinación, ya no del Papa, sino de los obispos locales, ¿no? No, y te digo esto del tiempo que lleva de condena a Graci. Nunca se actuó en consecuencia como un dato objetivo que cualquiera que escuche lo sabe. O sea, yo no estoy... Pero después respecto de colaborar con la justicia, de entregar información, de decir la verdad, de ayudar a develar la verdad, no lo hicieron nunca. Insisto. Puygar y sabe de lo de Moya de siempre, porque hubo una carta en su momento, y Puygar y nunca colaboró en la investigación de Moya. Y eso, bueno, lo pueden dudar, porque dice, bueno, yo soy justo el denunciante, pero digo, dato objetivo es el de Graci, de Escobar Gaviria en Entre Ríos. Están condenados dentro de la diócesis de Puygarí, de su alcance de poder, hay curas condenadas y siguen siendo curas. Entonces, no es que cuando la justicia civil se expida, él actúa en consecuencia. Ahí demuestra que mienten. O sea, mienten, encubren. Y eso es un dato objetivo, no es una cuestión de un militante de la red de sobrevivientes, abuso sexual eclesiástico, denunciante de un cura. Eso es información que la maneja cualquier ciudadano. ¿Cuál es tu expectativa respecto de lo que va a pasar con este juicio que empieza el 20 de marzo al cura Marcelino Moya? Y la expectativa es de que se siga en esa línea, o sea, que la justicia civil haya tomado cartas en el asunto y siga dando el mensaje a la sociedad toda de que estos delitos necesitan recibir, deben ser condenados, no solo para los que ya hemos sufrido, sino para prevenir y otros que no pudieran hablar puedan poner en palabra, puedan denunciar, digan, bueno, se animen porque hay una pena, hay una condena para estos delincuentes. Y no es como... Me parece igual, yo estoy muy conforme con la justicia entrerriana. Venimos, en ese sentido, viene dando, echando mucha luz y dando ejemplo y dando impulso. Así que, bueno, las expectativas son las mejores. Y aparte, uno cuando empezó con esto, o hace un par de años atrás, era impensado esto del cura al banquillo, ¿me entiendes? Porque cuando tienen que tomar decisiones y tienen que mostrar su poder y este tipo de cosas, son los representantes de Dios en la Tierra. Y cuando delinquen, en general, son, bueno, todas las instituciones tienen entre su fila alguna oveja descarriada o son humanos, por eso se equivocan. Entonces me parece que hemos tenido un gran avance como sociedad. Como sociedad. De todos modos, en estas causas son los sobrevivientes los que cargan sobre sus espaldas con su propia historia, con su propia tragedia y con la obligación, en muchos casos, de conseguir que la justicia llegue a sentar en el banquillo a estos sacerdotes. Les digo que es un trabajo bastante arduo de ustedes y con muchos desgastes de energía. Sí, es así. Pero es lo que a nosotros también nos alimenta. Es lo que te decía Bergoglio. No organizó esta cumbre porque se dio cuenta que tiene que hacer algo. Es por la presión que existe, porque ya nadie se calla, porque la iglesia, la religión está sostenida en una cuestión que es la confianza y la credibilidad y muchos cristianos, apostólicos, practicantes, etc. Eso ha pasado en Villahual cuando fue Puyar y la otra vez. La gente no, digamos, ya no se puede quedar callada porque de alguna u otra manera en este proceso, en esta vida religiosa, se da cuenta que está exponiendo a su gran capital, que son sus hijos, todo el tiempo al riesgo cuando están en contacto con un cura, con la iglesia, o con un colegio católico. Entonces ya no es chiste, no son rumores, no son inventos, a punto tal que la Bergoglio no le queda otra que, bueno, armó todo esto, ¿no? El tema es que pase algo. Muy bien. Esperemos que, efectivamente, este 20 de marzo, cuando concluyan las audiencias en los tribunales de Concepción del Uruguay, que se van a extender entre el 20 y el 22 de mayo, la justicia también diga que Moya debe ir a parar con sus huesos a la cárcel, como ya lo hicieron Ilarraz y Escobar Gaviria. Esperemos que esto ocurra. Pablo, te agradecemos este contacto con la radio pública. Bárbaro, el agradecido soy yo a ustedes por siempre, por el espacio, por el compromiso, por la visibilización. Muchísimas gracias. Era, gracias a vos, era Pablo Huck, uno de los denunciantes del cura Marcelino Moya, que este 20 de marzo se sienta en el banquillo de los acusados. Se inicia el juicio por abuso y corrupción de menores contra el tercer cura. Pero decíamos, el primer sacerdote condenado a 25 años de prisión fue Justo Ilarraz el 21 de mayo de 2018.